y bueno gracias gracias por estar compartiendo nuestra aventura hoy nos hemos venido aquí uno dos o hasta tres días nos hemos venido a pasar aquí con estos muchachos pues aquí miren como pueden observar llegamos a lo que es otra laguna vamos a seguir compartiendo aquí así que gracias a usted que está sentadito allí en su casita viendo nuestros vídeos tígrese está hondo fíjate que la como que llamara roxana y abajo decía hay pescado ni quieras bus te veo esto no no creo me lleve contento a todos los cojas raras vamos a ver cómo subo aquí por qué no 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 qué dicen entonces pues nos vamos de nuevo para que como bien maria hablando de las iguanavas este lugar aquí nos asustan pues los sustos uno lo hace como así póngase cómodo pues usted piensa de que no me van a gustar a ver el susto solo dos como que fuera una casita como que las he guarnado viviendo ay dios mí ya ven maria pues si benjamín como es eso que los sustos uno lo hace porque eso es mental viejo a mí nunca me han asustado a mí sí me han asustado a mí sí me han asustado a mí sí me han asustado sí de verdad ya ven que voy a observar si a estos están por allá está bien eso es la mentira yo creo que el asustado va a ser otro y hay algún espanto allí va a ir a ver dice va a ir a ver el susto va a ir a ver el susto pues sí por qué decís eso y esta pisa por qué tanta pena le de decir que vamos a orinar no sé no no pues si esta hipota se pone en pamper antes ya vengo voy a ver yo pues si este benjamín este por qué decís que los sustos son mentales es porque usted se pone a pensar de que la van a asustar y va volteando a ver cualquier cosita lo asusta de repente cae una ramita o un chirilio por arriba maria le dice que quiere compartir algo dice jajaja si ese es cierto cualquier cosita este si es buena es bienvenida pasa no cae cosita es buena es bienvenida aquí lo asusta a uno pico yo sé que quiere comer ley va a ver dónde va a estar guau ley ley mire ramón fíjense que este yo si creo en los sustos fíjense yo lo que no creo son en los muertos jajaja muy mentirosos son jajajaja esa marea de asilo nos quiere a nosotros nos ama y por querer estoy pobre dice el dicho y quiere por allá pero no no es cierto pues si alguna vez te han asustado de a de veras mincho ya te dijo que la verdad no 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 nunca ah y es pasado donde hay partes de que algunos se han regresado porque no los han dejado pasar verdad pero mi gracias a dios no entonces usted estuvo en el recten que estaba ayer ah el fobia cuando nada los dejaban pasar y el el paso gracias mariela pues vamos a comer aquí gracias marielita que ya hace apetito tomámoslo rápido antes de que venga la jenny no 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 pero igual puede decirlo no 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 yo creo que él no la era ocupado para jajajajaja yo creo que si pues si estuardo que le paso pues mire yo no creia oiga bien en lo susto pero un dia venia con no le vas atarte donde meto la trompa de ojos jajajaja grosero jajaja oiga bien yo venia quizás como a las 10 quizás 10 o 9 supuestamente ella lavando las manos y dice que no va a tocar ahí y el tapón todo lo está jugando y como que no el tapón va en la trompa ¿ya te va a tomar agua? para contarles bien ¿ya lo va a tomar? pues si ya no va a tomar agua pero miren la cosa es que miren chévere va en Carasuz es tu lugar que le llaman el Camalote ahí salió una ahí salió una mujer ahí me metió y dicen aquí a ver no yo me metí en la Nueva Esperanza ah la Nueva Esperanza allí si hay esperanza miren quiero aclarar algo esa vez pues que el nene estaba estaba enfermo y yo lo fui a ver a la clínica por los malos entendidos pa ajá por los malos entendidos la gente que es chambrosa por decir como Ramón pues si lo asustaron allí miren y la cosa es que me salió una mujer bien bonita ahí ah pues ni una de estas era entonces no quiero decir cualquiera de estas entonces no Ramón no tanto así no tanto así claro que no miren la cosa es normalmente susto para mí no le voy a mentir no era nada si no que era una mujer pero lindísima nunca había visto una mujer tan linda como esa mujer que vio así miren linda ahí cruzándose así la calle me hizo a parada yo iba a la moto me hizo a parada para que le diera ray me pidió ray va atípico salvadoreño yo no le paré pero no hizo pura la pantera no no se subió al vestido la pantera se saca la pierna la cosa es maio que me hizo así va yo algo disminuye la velocidad va como quien dijo si me animo dijo usted no por cualquier cosa dije yo no hay que remeta o algo ya me pide guárdenlo ya te vamos a comer otro reje de tu hija si no mañana ahí los argan pues si mire pues la cosa es que iba yo y me quedé así algo como viendo a ver que pasa y chévere mire y como no le hice caso la fui viendo así por los espejos y ya para llegar ahí donde estaba ella ella se metió a una tequera que está ahí ya la vi esa yo y mire en la moto comienza como que me quería pagar ahí no sé si el motor ya iba fundido también cambio de aceite de querer pero mira este fue el susto yo dije no hay problema el problema está que quizás como a los a los dos días que había visto eso yo lo mismo un chero así dicen que vio eso pero él se fue a matar él se fue a matar supuestamente supuestamente él se llevó a la muchacha él se llevó a la muchacha se llevó a la muchacha ah pues no era nada bueno Estuardo y se llevó a la muchacha son personas que están aprendiendo cosas así cosas malas entonces se llevó a la muchacha si hubiera sido una cigüanaba pues tú pero también ahí ahí está malo en el hombre porque imagina conocer a una mujer y no conocerla y montaje de la moto es que miran bueno a veces por bondadoso pues si es porque igual decime que tal vos puedes tantear a alguien conocida ¿a quién les puede aparentar como gente conocida? como gente conocida y la cosa es que el chamaco la subió supuestamente a la moto y ya cuando la llevó a la moto dicen que la muchacha que era bonita dice que se le comenzó a caer la piel y quedó la pura calavera ay dios mío ya me está escalofrío me está andando entonces el muchacho tenemos que andar todito juntos no hay que hacer no lo vamos a hacer Ramón con que da miedo así con la cara viejo ahorita si es que me ha metido algo en los ojos como que aquel vendedor de lleno de carajo se quede en los ojos bueno y entonces y a Benjamín no lo ha asustado ni una vez dije pero me imagino que también tiene que tener alguna su historia como cuando iba a ver la novia algo le tenía que pasar otra cosa miren disculpa que me meta dale yo siempre voy así va metido oye bien miren la cosa es que si no me creen pregúntenle a Simba Simba y Darwin siguieron a esa mujer así dicen oye yo eso oye yo eso ¿qué le pasó? Simba y la mujer le salió en una moto ahí va en una moto que la moto la había arruinado Simba tiene una moto NS motor 200 y no lo alcanzó y la chamaca ahí va en una moto una freedom pongámosle una freedom 150 una ondita digamos igual que la milla 125 125 que normalmente le desarrolla 100 estaba la chamaca que la moto le había arruinado supuestamente ya aparearon de ella bien y se subió la moto la arrancó y se fue ahí tenía que alcanzarla Averquiel entonces quizás le dije que la llevan una distancia un poquito que ya es como de aquí donde está el palito de ese que está ahí yo si voy a ir metido voy a ir metido bien mira que agua tiene volado cerquita ya o sea ellos a frenar va entonces y chévere ahí comenzó comenzó la chamaca acelerada y se fue ellos se fueron detrás dice con un chamaco que se llama Romario y se fueron ahí y ellos en la pulsa al tope acelerada a lo último yo Carmelo y supuestamente la chamaca la moto ni se miraba que avanzaba bastante no lo alcanzaron y ya cuando llegaron a la gasolinera ya no la vieron eso es algo que no es muy normal tal vez por eso pues sí si hablamos de malos espíritus pienso que no sería así yo creo que ya lo vamos a levantar que ya vamos a caminar porque a mi hermana pues le pasó cuando el niño estaba tiernito a tu hermana a la yense cuando le pasó cuando tuvo el niño la esposa de Jere ajá la esposa de Jere cuando tuvo el niño y este la rival de la yense eres una roba marido a medianoche apareció un niñito un niñito así este negrito ¿a dónde? en la cama no no y dice que le guiñaba a la yense guau no eso no le digas que eso sí me da temor y dice que le agarró y que ruas y se lo iba bajando y se lo iba bajando para la portada cuando la yense cuando despertó porque el niño se movía y vio la yense y el muñequito queriéndole quitar el niño y la yense no se cortó ni si le dio un poquito de miedo pero dice que se lo se lo jaló y lo agarró para honda y así está por la nariz trae agua ah sí es el dióxido que le ha quedado ahí hay un chiquillo 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 si es que hay de todas las cosas pero cuando la niña la tenía tiernita y tal vez iba a tener un viaje de agua yo le dejaba la biblia a la par o le dejaba una cosa bendecida pero no la dejaba solita y que sea complicado pero ya dejemos de hablar de susto si vamos a hablar de cosas buenas todos nosotros hablamos de susto de la historia que el cipitillo que la ciguanaba que el cadejo que el cadejo que el cipitillo que la ciguanpera que la llorona que la carreta chillona que la espanta suegra el duende ese hijo yo la espanta suegra eso quisiera yo que Benjamín nos contara de veras hablemos de usted pues Benja que quieren saber ustedes vaya Benja a los cuantos años usted se acompañó este tipo tiene que haber pícaro pero fíjate que fuera bueno que se pusiera por allá para verlos a todos me echan un tufo las patas Ramón si no si yo ya lo noté no es necesario como lo dije como todo sintió el olor también pues si allí tiene una una este una pregunta de parte de Estuardo a los cuantos años se acompañó o tuvo la primer novia ¿se acompañó? ¿se acompañó? ¿cómo es la pregunta? Estuardo yo no ¿cómo es la pregunta? mira Jenny lo que está haciendo esta bicha ¿cuál es la pregunta que me hizo? ¿a los cuantos años estuvo de novia? ¿a los cuantos años se acompañó? ¿se acompañó? ¿ella un pepino? no es pepino ¿sandilla? no ¿melón? no ¿mango? ¿qué es pepino? es este paste bueno dejemos eso pues vamos a seguir con lo de Benjamín pues mire digo la verdad está recogido con la mujer o sea acompañado como sea no les puedo hacer la cuenta pero tenemos 13 años de estar acompañado pero ¿qué edad tenía usted? ¿qué edad? porque si dice que tal vez mi hijo lo tuvo de 15 hagamos la de 13 y tengo 33 de 13 años tuvo la primera pareja no papá 13 años tengo que estar con la a los 13 años se acompañó tiene 13 años tengo que estar acompañado tiene 20 años entonces hace 20 años de 20 años digamos que está acompañado pero mire usted mencionó que a los cuantos años pues tuvo pero es que lo que pasa que eso no lo tiene con la actual con la esposa o sea que usted ha sido un hombre lo aclaramos para que los escritores nos van a quedar confusos y vayan y vayan ajá no venga para jesús la pregunta sería así cuál cuál fue la primera novia ajá eso la pregunta sería así con la la muchacha que tuvo el niño estuvo acompañado una pregunta también yo le tengo otra pregunta puchica y tantas preguntas me gustaría que cada una vaya respondiéndola a él ajá así que vamos a invitar a todos los amigos suscriptores que no se despeguen de go play mientras nosotros aquí continuamos venja quien besa mejor mencho o una mujer nos vemos hasta un próximo como